En qué momento esto me pasó, en qué momento esto fue para mí Quiero ver tu cuerpo mover, quiero verlo desaparecer Quiero ver tu cuerpo mover, quiero verlo desaparecer Siento que pierdo el control, todo eso enciende mi motor Todo esto es mental, nada de esto es real Mi corazón me va a explotar, quiero contigo bailar Báilame, quiero sentir tu piel, tu cuerpo y el mío, hoy quiero ver arder Give me your hand and touch my skin, you make me lose my mind for you No me quiero detener, aún queda mucho por hacer Unos cuantos tragos más para tus labios probar No me intentes esquivar, no quieras disimular Aumentan tus latidos cuando a ti me acerco más Todo esto es mental, nada de esto es real Mi corazón me va a explotar, quiero contigo bailar Báilame, quiero sentir tu piel, tu cuerpo y el mío, hoy quiero ver arder Give me your hand and touch my skin, you make me lose my mind for you Quiero ver tu cuerpo mover, quiero verlo desaparecer Siento que pierdo el control, todo eso enciende mi motor Todo esto es mental, nada de esto es real Mi corazón me va a explotar, quiero contigo bailar Báilame, 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 báilame Quiero sentir tu piel, tu cuerpo y el mío, hoy quiero ver arder Give me your hand and touch my skin, you make me lose my mind for you Amén Bye Amén 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 Gracias.